Ahí te va, compi. Agarramos para y terminamos en deprave, te digo la clave, sigo callejero, ahora traficante, antes pandillero, soy el mero mero de mi barrio el más culero, donde los morritos nunca sueltan el filero, con la matraca, aguitamos a la placa, a mi me cuida San Juditas y la flaca, te metes con nosotros, te llevas la calaca, con la 45 en la chompa te aplaca. Simón, una más dedicada a México, con buen léxico, de Santa Catarina pa' todo mi país y el mundo, soy un vato marihuana, loco mexicano, en tierra de bandidos, aquí todos traficamos, lo que no tenemos lo inventamos, o lo pirateamos, chance y lo robamos, paisa, somos tranzas por naturaleza, y no han hecho aspirina pa' este dolor de cabeza, te interesa, saber de mi país, lejos de las playas y el hotel Holiday Inn, bueno, hay le baila, de las calles, donde no anda, hay la banda, es la que rifa, malandros asoleados como lagartijas, si no te vendemos droga, te vendemos baratijas, te dejamos en berijas, todo según el barrio, pero hay chingos pa' que elijas. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. Traigo crema pa' las nenas, como José Alfredo también te canto mis penas, no puedo evitarlo, me corre por las venas, se me china el cuero cuando el mariachi suena, que chulas morenas, pero peligrosas, te atracan la cartera celular y hasta la ropa, te dejan en pelotas, te montan a la chota, si no aflojas te chingan con decírselo a tu esposa. Claro las patosas, porque hay hembras de altura, que en la raya mueren por su hombre o por su criatura. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. Vuelve loco irreverente, que a la santa muerte le encomendó su suerte, a Castapancho Villas le brillan los milagros, y a Jesús Malverde le sobran los encargos, desde lo que te hablo, sin exagerarlo, de donde yo vengo, hasta hay santos pa' malandros. Los sicarios y narcos se sienten cuidados, bien encomendados, y los tranzas no avanzan, dice el pueblo mexicano, así que marginados o forrados en billetes, por el lado malo o por el lado delincuente, que chingón es México y que chingón es su gente. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. Simón, una más dedicada a México, con buen léxico, de Santa Catarina pa' todo mi país y el mundo. Se está yendo por ahí, yo le ando dando el ray, la trepo, no respeto, yo si la pongo high. A ti te dice bye cuando me dice hola, me ha dicho que te enojas y se pone a oír mis rolas. Tú crees que la controlas y yo digo que en él, conmigo se apasiona, conmigo se va a coger. Conmigo se remoja, mi verga se le antoja, le encanta que la coja, conmigo siempre afloja. Yo se la dejo roja de tan duro que la chingo, me da lo mismo martes que viernes o domingo. Con más bolas que el bingo yo lo traigo pimpeao, confiesa que le encanta que lo traigo emperlao. Yo soy un depravado, yo soy el que la enseña, el que le da las nalgas y la cala de las greñas. A ti te da caricias, a mí siempre me araña, a ti te da besitos, a mí siempre me la mama. Conmigo es en la cama lo que no haría contigo, me ha dicho que no larmas, que duras bien poquillo. A ti te da caricias, a mí siempre me araña, a ti te da besitos, a mí siempre me la mama. Conmigo es en la cama lo que no haría contigo, me ha dicho que no larmas, que lo tienes bien chiquillo. Se quedó isofacto con la interpretación, le hacían la misma cara a mi cohete que a mi flow. Muévelo morena, muévelo sin pena, muévelo suavena que estás con la mera vena. ¿Quieres un maicena? Saca el tarjetón, la vara de sabores, yo prefiero de patrón. Pon la falda corta y zapatos de tacón, cuerpo de tentación, pompitas de bombón. Aquí traigo el arpón por si le da un tiburón, la traigo machinada como de mi posesión. No le apago hasta el phone, que está incomunicada, si te manda buzones que la traigo dominada. Al chile no es mamada, yo soy un posesivo, conmigo hace locuras que nunca va a ser contigo. Tú dale cariño, yo le doy castigo, todos los moretones son de donde la mordida. A ti te da caricias, a mi siempre me araña, a ti te da besitos, a mi siempre me hagan mama. Conmigo es en la cama, lo que no haría contigo, me ha dicho que no larmas, que duras bien poquillo. A ti te da caricias, a mi siempre me araña, a ti te da besitos, a mi siempre me hagan mama. Conmigo es en la cama, lo que no haría contigo, me ha dicho que no larmas, que lo tienes bien chiquillo. Y eso le pasa por culero, cuidado con el perro que se lleva a las perras Quisiera que supieras, pero soy caballero, yo no tengo memoria Es mera coincidencia, así parece tu historia Mejor checa tu novia si tienes desconfianza Hay unas muy cabronas que se pasan de lanza Te dicen que te quieren, te dicen que te aman Pero les vales verga y aprendidas en la cama A ti te da caricias, a mi siempre me araña A ti te da besitos, a mi siempre me la mama Conmigo es en la cama, lo que no haría contigo Me ha dicho que no larmas, pero tienes mi chiquillo Orillate, orillate Oye mamacitas, chiquitas, con esos culitos han de cagar bombones Y cuando traen diarrea merengue, mendigas Te pedo bomba Y como dice el viejón agrio, quédate con la que te mire más a ti que a su pinche celular Compra Macha Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del whatsapp Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por algo Que nos ponemos high y nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero perder, con las dos estoy con madre Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres Que es inevitable que sea mujeriego Pero ni cabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Ni como negarlo, deje abierto el facebook Vergüenza no tengo, pero no me alegro Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo La vida viviendo Yo no lloro Pa' que me lo fumo solo, mejor contigo lo rolo Tú tan fresca, yo tan cholo, volando como el Apolo En un viaje sideral, porque está mal sin total Con las dos hasta el final, ella tiene que capear Que a las dos les pertenezco Que las dos tienen su puesto Que para ser honesto siento que me las merezco Ya le dije que lo nuestro es de free sin condición Que nos gano la emoción Que es la única explicación que puedo darle Ya sabe que mi sable es implacable Tuve que contarle la verdad Que te vi que me gustaste para el hijo de mi apá Mi mujer me encontró en el celular Los mensajes del Whatsapp Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí Que nos ponemos high, nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no la quiero hacer No la quiero perder Con las dos es tu comadre Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres Que es inevitable que sea mujeriego Pero le encabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Ni cómo negarlo, deja abierto el Facebook Vergüenza no tengo, pero no me alegro Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo La vida viviendo, yo no lloro Me torcieron por el fondo antes de borrarle todo Ya ni cómo le acomodo, ahora sí que ya ni modo Torcido cual bandido, según yo no he precavido Y mi vieja está enterada de que me cojo contigo A qué moteles hemos ido, cómo y cuándo hemos cogido Y todas las cochinadas que te digo en el oído Porque todo lo olvido, será por Pacheco Estoy tan torcido que me dicen el chueco Estoy tan torcido que me dicen el chueco Todo se me olvida por andar de Pacheco Por eso no le pongo contraseña, mamá Porque luego se me olvida Para eso es la vida No sepa qué anda de ofendida Si también está bien torcida Hey compa, qué onda, ya se va a acabar la mota Pues fórgate uno, güey, al cabo como queramos con el perro ahorita Es más, déjame cambiar una vez, güey ¿Y cómo lo hago? ¿Con boquilla o sin boquilla? Pues con boquilla que yo amanecí muy europeo, compa Lucha, llucha, 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 llucha Í, believing what is going on Jajandote y el perón, Yerr Con el hombre grande, haciendo un desmadre Quemazón, compadre Jatec Boy, Hamingo, pinche Vímame Malón Que sube el 100, Mahuebú Narroja... Legaliza Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece y que le afecta Y que es mejor el ribotir que él me reseca Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece y que le afecta Y que es mejor el ribotir que él me reseca Yo pienso libre el combustible que alimenta mis fusibles Sembran las hierbas por las manos y más humildes Si lo hace business compra casa, compra carro Compra un ejército armado y hasta el gobernador del estado Así es la cosa En mi país los culos no van a la guerra Es lo que dicen por aquí, ya gano el pick Espero arreglen, que no haya bronca en que legalicen la verga Que la pachanga vuelva, y que los antro vuelvan Y que la fiesta vuelva, y que les vuelva verga Si andamos bien arreglados, con el cerebro elevado La verdad vivo inspirado, y así me gusta chingar Yo pienso libre el combustible que alimenta mis neuronas Inadmisible para un grupo de personas Que nos controlan y deciden por nosotros Como me habla usted de mota Si nunca se ha puesto loco, el ojo es otro Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece, que le afecta Y que es mejor el ribotrito y me deseeca Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece, que le afecta Y que es mejor el ribotrito y me deseeca Yo la uso pa' to' lo que hago, no soy mago Sin ella me apago, doctor paso no le pago Me trae mi espura y la acción no se amamó Necesita la inspiración, el cultivo más chingón universal Por todo esa vez mortal, la ley del mal es pa'l ritual Y te hace sentir espacial, mi cultura es quemar Y así voy a continuar, porque no quiero chisquearme Pa' poder dejarme cae, no es la gay Uno tras otro si, ay, 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 ay Y sueño con ojos de samurai, no me des enojar La que me afina, divina medicina Que ya enchina de la esquina También sin semillas, sin toxinas Consumir esta hierba no asesina No dejes que te cuente, más bien abre la mente Desde el primer veinte, yo soy cliente frecuente Pa' elefante o más potente y sin receta en caliente El paciente está sonriente Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece que le afecta Y que es mejor el ribotir que me desierta Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece que le afecta Y que es mejor el ribotir que me desierta Música Con ánimo compa, que se vean las ganas de hacer dinero güey Oye bomba, este si me puedes vender algo Lo que pasa es que me tengo que ir Ahorita te vas hombre, vamos a fumar un churro de la Green Death compi No, lo que pasa es que si me tengo que ir ya Uy, te caí mal o qué Jota No, 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 nada de eso Lo que pasa es que mi papá ya me marcó dos veces ¿Cuánto me vas a comprar güey? 500 Bien loco, yo en un tecatón y rayas de patrón Traigo una piedra bien clavada y no es en el riñón En el sillón una perra baila sin pantalón Bien foco loco y una porno en la televisión Pa' que se ponga más caliente la mija Le brindo una rayuela pinche vieja canija Ando más endiablado que la juija Le mamo las tetas, me besen las berijas Deja de saltillo, viene manejando Directo pa' Sanico pa' que le mayuge el chango Es por lo que tengo, es por lo que valgo Y al chile no me vengo por mucho que la cabalgo Ando bien al tiro y alucinadote Con una perrita que no le tapa el escote Este es un día normal Este es un día normal Ando bien prendido y amanecidote Con puras perritas que me siguen el pedote Este es un día normal Este es un día normal Ando bien prendida, la pincha chamaca Yo ando bien enganchado y me chingo una tacha Me dice la vieja, ando súper borracha Se queda dormida y el mili se empacha Y estas para arriba, y estas con la riata Me encanta su carita de puta barata Pinche morrapata, pero se la fleta Sabe a lo que viene, no se encrocha, no se aprieta La música suena millón, el colchón es bien chillón La traca se me trepa el coco y está bien loco el viaje son Este es un día normal, mal Está bien mamalón Este es un día normal, mal Ando bien al tiro y alucinadote Con una perrita que no le tapa el escote Este es un día normal Este es un día normal Ando bien prendido y amanecidote Con puras perritas que me siguen el pedote Este es un día normal Este es un día normal Me subo el pantalón, me cierro la bragueta Agarro las llaves de su pinche camioneta Vieja puñeta, se queda bien jeta Bien loca, bien cogida y con mordidas en las tetas Voy para un putero que esté menustiano Voy para madero con cabeza de marciano Acá toda hinchadota Como el Dr. Simi Al cabo de con quesolas de arete puto El millonario No, está muy complicado aquí Mejor vámonos, güey Ah, güey, ¿y luego qué querías? Comprámate en el Palacio de Hierro ¿Qué? Vente, güey, ahorita se hace No, no, mejor vámonos, greñal Vente Yo no creo en la democracia Son las que generan la violencia Con signo arancia y prepotencia Lastiman al pueblo Mujeres y hombres Ayudan al rico mientras joden a los pobres Aquí no hay trabajo Aquí no hay dinero Por eso la banda trabaja de callejero Para su familia Para llevarle el pan a su casa Saca su pistola Y no comen si fracasan Los políticos no conocen la calle No conocen la pobreza No más saben de agandalle Los políticos no conocen la vida Que se vive en las colonias Ellos están en la del valle Ellos se ponen su ropa de marca No les importa que nos lleve la parca Así es la vida, la ley nos ensarda No más lo que la aguja marca Yo no creo en la democracia Viven en la abundancia Y en la ignorancia Mi pueblo vive en la pobreza Mi gente no les importa No les interesa Yo no creo en la democracia Disfrutan de su opulencia Disfrutan de su opulencia Viven de su arrogancia Mi gente vive en la pobreza Mejor me fumo un toque Me tomo una cerveza Para olvidarme de esos que a mi pueblo roban Matan y traicionan No los perdonan Le dan pan y circo Y a la raza le emocionan Con Justin Bieber su campaña promocionan Te comprometen Mientras más duro te la meten Mienten Para que el culo te reviente Aguanta Mi gente porque es muy creyente Y creen en las farsas del presidente Y así es como la vive En la vida día a día Que haga reflexionar A mi Dios le pediría A Peña Nieto Carlos Salinas Ya todita su compañía No más enriquecen del pueblo Puras mentiras y hipocresía Por eso Yo le dedico esta canción Pa' que la escuchen sus hijos en su mansión Que se den cuenta que chingan a la nación La llevan a la perdición Yo no creo en la democracia Viven en la abundancia Y en la ignorancia Mi pueblo vive en la pobreza Mi gente no les importa No les interesan Yo no creo en la democracia Ni disfrutan de su opulencia Viven de su arrogancia Mi gente vive en la pobreza Mejor me fumo un toque Me tomo una cerveza Para pagar los biles Hay que ganar los biles No importa donde sale Mientras llene los barriles Y aunque vengan con cañones y misiles Somos más fuertes los civiles Chingos de carnales Ganan hasta la madre del gobierno Que nos tienen sufriendo En un infierno Un eterno invierno Del que todos queremos salir Y en México sobrevivir Yo no creo en la democracia Viven en la abundancia Y en la ignorancia Mi pueblo vive en la pobreza Mi gente no les importa No les interesa Yo no creo en la democracia Ni disfrutan de su opulencia Viven de su arrogancia Mi gente vive en la pobreza Mejor me fumo un toque Y me tomo una cerveza Tamaquito con ron, ron, ron Tamaquito con ron, ron, ron Tamaquito con ron, ron, ron Ya probaron la Green Dead, Jotillos Ajá, Nelson, ¿qué sed son? Pues una mota bien mamalona, que un compa la crece ahí en su cantón, wey Sácala callao, paga estos vatos pra ver lo bueno Están acostumbrados a puro pinche mugrero Mira, pura calidad, mi greñas A ver, a ver Ándale ya, déjate de mamás y ponchate un flautín, Jota Ni modo que me niegue, mi bomba Si quieren batalla, ya, 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 ya Tengo la metalla, ya, ya, ya No me traen la talla, ya, ya, ya Son pura pantalla, ya, ya, ya Si quieren batalla, ya, ya, ya Tengo la metalla, ya, ya, ya No me traen la talla, ya, ya, ya Son pura pantalla, ya, ya, ya No, 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 no me falla, falla Si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla Calla, calla, con lírica y me tralla, 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 no me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me tralla, tralla, tralla. Ando con mi ganga, fumando la ganja, soy el que nos tunde, Babilonia manda, llega el callejero con la clica, malandra, dos profesionales pa' prender la banda, ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota, hablas a la espalda porque de frente te trompas, yo si soy de calle, gachupin, moda foca, no sirve de nada que tu abras la boca. Conmigo te la pelas y te pasas de mamo, una huevo camarada, pura rima de millón, si quieres nos calamos, nos damos un topetón, a ver en la calle quién es más cabrón. Tú quieres rabia, yo tengo rabia, la gente lo sabía que tú tiras pura labia, tú quieres rabia, yo tengo rabia, la gente lo sabía que tú tiras pura labia, labia. No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me tralla, 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 tralla. No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me tralla, tralla, tralla. No les calle 20, no nos dan la talla, yo no doy el kilo, doy la tonelada y pa'l frente, yo tengo los míos, tú no tienes gente, lamentablemente, al Chile no rifas por más que intentes, tú no tienes pase, no tienes la voz, ni el talento, ni la clase, pa' estar en este sello necesitas buenas frases, reyes en el fuego te aplastaron con sus ases. Soy reconocido y tengo la fama de prendido, si me cagas en palo no lo olvido, todas las bandas saben que yo me porto chido, se guacha lo que digo, baboso malparido, róbate mi tema, yo me robo tu carro, te vuelo la tantema, te quebro como un cigarro, róbate mi tema, yo me robo tu casa, entro maricón, no es advertencia, es amenaza que te pasa. Si quieren batalla, ya, 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 tengo la metralla, ya, 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 no me dan la talla, ya, 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 son pura pantalla, ya, ya, ya. Si quieren batalla, ya, 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 tengo la metralla, ya, 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 no me dan la talla, ya, 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 son pura pantalla, ya, 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 ya. Porque no es pura pantalla, ya, ya, con lírica y metralla, ya, 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 ya. Voy a ser millonario, porque tengo finta de sicario, vendemos en las discotecas, no importa el horario, tengo guantes de seda, billete, marmaja, le doy 500 pesos, lo que me hago, una paja, oye mi hermano, soy empresario, reggio montano, vendo kilos, vendo octavos. Tira, el pelón, el que no se peina ni se despeina, hágase pa' acá, mamá, pa' jalarla de los pelos. El locaste, pa' cá, arrímate, lo que quiero es besarte. Tea, te rolleas, te gusta que te vea. Te traigo a mi compa para tu amiga la fea. Si sondea y no capea La mandamos en taxi pa' que no arruine la peda Si coopera, que se divierta Si no pa' que le sale a poco pa' arruinar la fiesta Que coqueta, vengo papito Lo traigo en perlao pa' que sientas más bonito No es mito, arrímate tantito Soy capaz de todo pa' que tú sientas más rico Cuando digo todo es todo, 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 todo Pa' que tú sientas más rico Averíguale tantito pa' que veas que no es pico No me buscan por guapo, tampoco por bonito Enlocaste pa' cá, arrímate, lo que quiero es besarte Enlocaste pa' cá, arrímate, lo que quiero es besarte Enlocaste pa' cá, arrímate, lo que quiero es besarte Enlocaste pa' cá, arrímate, lo que quiero es besarte Claro que tengo el descaro Me la cojo gratis y le cobro es algo caro No es cosa de varo, es cosa de gusto Yo sé que la asusto, pero también le gusto Ando bien a gusto, por donde me invitan Si me llena el ojo me la llevo pa' mamitas Me gustan bonitas, pero bien maníacas De las que comen tracas, demonio de chamacas Hay que gastar la paca, guardada no divierte Yo mejor contento pa' andar en este ambiente Pienso diferente, vivo diferente Ven pa' que te muestre que mi estilo es diferente Ahora chula, vente, ni pa' que le piense Está garantizado que conmigo te diviertes Enlocaste pa' cá, arrímate, lo que quiero es besarte Enlocaste pa' cá, arrímate, lo que quiero es besarte Enlocaste pa' cá, arrímate, lo que quiero es besarte Enlocaste pa' cá, arrímate, lo que quiero es besarte Había una vez, un guapo y valiente príncipe Que le preguntó a su hermosa princesa ¿Te quieres casar conmigo? La princesa contestó No Y el príncipe vivió feliz por toda su vida Y manejó motocicletas Y se cogió a mamacitas flaquitas Con unas cetotas increíbles y unos culotes Se iban los mejores tables con viejas en pelotas Se iba de antro con mujeres 10 o 15 años menor que él Tomaba un chingo de whisky, cerveza, vodka y Capitán Morgan Inhalaba cocaína desde el culo de las prostitutas Y nunca nadie le neceaba Ni nunca pedía permiso de nada Ni se la bajaba saboreando panelita Vamos a acercarnos a la party Hasta la mañana con la de András Y nunca más pinta bien Ven conmigo al cuarto exclusivo Pierde el sentido, luego yo te sigo No olvides el objetivo Sin amor, sin condón, sin temor, sin testigo Pinche huerco pervertido No se me quito lo cabrón, lo mamón, lo ofrecido Las X provocan delirio Ya tengo filo, tú nada más sacarle brillo Si tienes calentura Aquí estoy en tu ayuda Tienes una linda figura Flaquita pero bien puntuda Sé que te va a gustar Tengo el instrumento que te gusta tocar Ni hablar, el destino nos tenía que juntar Tú y yo hacemos lo demás Vamos a acercarnos a la party No me va a importar con quién Y andando premidos y en la barra yo Aguas que te lleve el tren Duros mamá, cero drama A la cama por un buen Fiesta hasta la mañana Con las liandras pinta bien Esta noche no se me escapa nada Si quieres te los aviento en la cara Yo soy la antorcha humana en la cama Si te tengo de cuchara o empinada Agáchate y prueba Lo que aquí se da, aquí se queda Sálvese quien pueda Mi bandera le da lo que se mueva A estas perras yo las pongo a gatas A cuatro patas Saca las tracas Solas se matan Las más locas saltan Con la mejor leche se hidratan Me llevo a la más fina O a la zorra maduila La que se brincó la fila Enseño las chichis con la blusa arriba Vamos a acercarnos a la party No me va a importar con quien Y andando prendidos y en la barra Aguas que te lleva el tren Duro en mama Cero drama A la cama por un buen Fiesta hasta la mañana Con las liandras pinta bien Na 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 No, pues, va a estar cabrón como quiera, va. Cortarle la chompa a un vato. Pues no han de ser enchiladas, va. Neta, es bien ley ese pinche perro. Nomás nunca le quedes mal porque al chile te carga la verga, compadre. Dicen, va. Déjate caer, carnal. ¿Pero qué? ¿Cómo le hago, qué? Tú nomás aquí mero, compita, donde caiga. Es de ley, reinando como rey, tragando como rey, gozando como rey. Es de ley, every day, a veces me hago el güey, me meto un rato el face. Me activo pa' las seis, un besote a Mary Jane. La pluma es mi sensei, la música es my way. Pa' llegarle a mis homeboys que tengo en el USA. Pa' la tropa, la flota, pa' los latinos de Europa. Y a la coca, la farlopa, fiesta al 100. Esto es Palabán. Esto es Palabán. Esto es Palabán. Pa' la bandota. Morras locas que me enseñan la chichota. Si el cartel de Santa toca, dicen que el show huele a moda. No le teman a la chota. Si estamos bien prendidos, canchados con el ritmo. Si somos carteleros, compas, somos de los mismos. Esto es Palabán. Esto es Palabán. Pa' la bandota. Es de ley, reinando como rey, tragando como rey, gozando como rey. Es de ley, every day. Y a veces me hago güey, me meto un rato el face. Me activo pa' las seis, every day, every day. Ey, 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 que huel a Mary Jane en el barrio es de ley. Ey, 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 que diablo anda de gesta a nosotros también. No sé si es algo malo lo que hago por placer. Si donde quiera que ando la paso bien. Sigue dando el tren, tienen que saber. Conmigo hay que tener cuidado. No pido yo a gandallo. Pa' abrir paso no batallo. La vida me puso aquí. Y aquí es donde nunca fallo. Tengo gran habilidad. Pura calidad en mi rap. Acá la placa no te va a hacer na'. Si lo saben ya. Lo que es de la banda. Pa' la banda va. Es de ley, reinando como rey, tragando como rey, gozando como rey. Es de ley, every day. Y a veces me hago güey, me meto un rato el face. Me activo pa' las seis. Every day, every day. Si me atiso, no me verás erizo. Yo soy el que hace guiso. Le doy control al vicio. Pegao al ejercicio. Pasado de macizo. Mamado pa' las chamacas. Se me ponen loquitas con los cuadros de la panza. Los que saben que tranza. De darle no se cansan. Si se pasa de lanza. Ya saben qué pasa. No más pago la fianza. Aún de ser, ya tengo compas porque siempre he sido raza. Esto es Palabán. Esto es Palabán. Esto es Palabán. Pa' la bandota. Que sea loca. Se pone bien pedota. Que grita hasta que explota. Que baila con las notas. De mis cuerdas vocales. A todos mis carnales. En todos los penales. A Chile ya se la sabe. Esto es Palabán. Esto es Palabán. Esto es Palabán. Pa' la bandota. Es de ley. Reinando como rey. Tragando como rey. Gozando como rey. Es de ley. Every day. A veces me hago way. Me meto un rabo en face. Me activo pa' las seis. Every day. Every day. Yo sé que tú no tienes tiempo para escuchar. Y piensas que del cielo todo te va a llegar. No puedes parar el tiempo. No puedes parar el tiempo. Algún día dirás me arrepiento. Y te darás cuenta que estás en el mismo lugar. Yo sé que tú no tienes tiempo para escuchar. Y piensas que del cielo todo te va a llegar. No puedes parar el tiempo. Algún día dirás me arrepiento. Y te darás cuenta que estás en el mismo lugar. La calle me llama. Una fiesta hoy por si me muero mañana. No olvides tu pijama. Quieres la dirección. Pregúntale a tu hermana. No existe nada que me impida hacer lo que me da la gana. Sin tirarse al drama. Enciendo la rama. Lo analizo con calma. Mientras el mundo se acaba me aplico. Vamos de fiesta. Tú pagas. Yo invito. Yo no la repito. Ni la disfrazo. Pa' que suene más bonito. Me la apretó solito. Soy muy estricto. Tengo lo que necesito. Que me chupen el pito. Hasta que divertirse sea un delito. Yo sé que tú no tienes tiempo para escuchar. Y piensas que del cielo todo te va a llegar. No puedes parar el tiempo. Algún día dirás me arrepiento. Y te darás cuenta que estás en el mismo lugar. Nada más no se clave. Lo que no sirve en ningún lugar cabe. Si el momento lo vale. Sácalo, préndelo, chingue su madre. Voy a donde quiero llegar. Soy muy bueno para ganar. Pasa lo que tiene que pasar. El tiempo pone a cada uno en tu lugar. Entras a la guerra o te quedas afuera. Todo trae consecuencias como quiera. Mantén los pies en la tierra. Las putas, la droga, la feria, te ciegan. Controla todo eso. Hay que ser diestro y siniestro. No escucho lo que detesto. Y me funciona por supuesto. En cada situación, en cada renglón, sigo mi rumbo sin distracción. De corazón hago esta canción, para el que le sirva de inspiración. Cada situación, en cada renglón, sigo mi rumbo sin distracción. De corazón hago esta canción, para el que le sirva de inspiración. Yo sé que tú no tienes tiempo para escuchar. Y piensas que del cielo todo te va a llegar. No puedes parar el tiempo. Algún día dirás me arrepiento. Y te darás cuenta que estás en el mismo lugar. Yo sé que tú no tienes tiempo para escuchar. Y piensas que del cielo todo te va a llegar. No puedes parar el tiempo. Algún día dirás me arrepiento. Y te darás cuenta que estás en el mismo lugar. ¿Dónde pinche copete? ¿Dios no te acuerdas de la banda o qué, joto? ¿A qué onda mi bomba? ¿A dónde hacen Homer? Pues no, pero ya casi, compa. Ya me vi, güey. Ya me vi al chile que sí, güey. ¿Qué rollo? ¿Quieres un pase o qué? No, hombre, andamos contando para las cocas. Mejor saco un churro para morder con más hambre. Pues sí, güey. Te voy a rolar un toque de la Green Dead, compi. Suena, mamalona, suena. Retumban los bajos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es de la María. Ando dando la vuelta para ver si te veía. Suena, mamalona, suena. Retumban los bajos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es de la María. Ando dando la vuelta para ver si te veía. De noche y de día, toda la semana, marihuana. Y marihuana se besan con muchas ganas. ¿Por qué serás tan mala? Pregunta, marihuana. Si cuando estoy contigo me siento más inspirado. Así como elevado, no sé cómo explicarte. Las palabras vuelan como en las rolas del cárter. No quiero dejarte, le digo honestamente. A mí me va de mal es lo que me diga la gente. Cada quien su ambiente, cada quien su gusto. A mí sin conocerme como quiera los asusto. Me miran bien gacho, no más por la facha. Y hasta se persina si me ven matando gacha. Cabrón, si me fumo un chicharrón. Mi conciencia se hace flow y hasta el más pinche pelón. Le meten un trasquilón. Traición como el Sansón. Yo por eso soy riadón. Un clavel para el ranflón. Lo demás en el cantón. María del barrio, María hierbita. La más loquita de las muchachitas. Le gusta al guarrio y al pachanguero. Llegó del cerro para el mundo entero. Suena, mamalona, suena. Retumba en los bajos, tiembla toda la cajuela. El rumbo que vuela es de la María. Ando dando la vuelta para ver si te veía. Suena, mamalona, suena. Retumba en los bajos, tiembla toda la cajuela. El rumbo que vuela es de la María. Ando dando la vuelta para ver si te veía. Con todo el bandón, dándole el rol. Me gusta scone, también home grow. Andar es low, como low low. Tumbao, tumbao, tumbao. Mira como el humo gira. Dentro de la helix, mientras mi cuerpo lo aspira. Cana 10 sativa, pa' abajo, pa' arriba. Todo es segundamente del valiente que se anima. Saca, tito pa' la vaca. Colas de la paca, abuelo pa' la maca. Le quemo las patas como a Satanás. Y el infierno está caliente por donde yo vivo más. La luna noche llena de estrellas. La luna noche llena de estrellas. La luna noche llena de estrellas. Suena, mamalona, suena. Retumban los bajos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es de la María. Ando dando la vuelta para ver si te veía. Suena, mamalona, suena. Retumban los bajos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es de la María. Ando dando la vuelta para ver si te veía. La luna noche llena de estrellas. 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 Y el maca de estrellas. Vende la vela morena Guache como suena el talón que los entrena Soy la mera vena jugando con el ritmo Mono me da el tono, yo pongo los modismos Puro vandalismo, puro carnalismo Seguimos en lo mismo, somos de los mismos Vamos pandemismo, pero ahora son un chingo La noche hasta los gringos andan subando milingo Saben que calibro, por mucho la aligo Ando en el peligro de lunes a domingo Sencillamente el bueno del hipo mexicano Por mucho que los de la banda tienen que aceptarlo Estoy descontrolando, no me preocupa del mando Ando al 100% y me la sigo rifando Como los comandos a la Sierra Coca Ando impregnido con mi toque Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los bombos Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los bombos Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los bombos Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los bombos Con las tarolas y los bombos Aunque he pisado fondo, sigo en el puerto reo No traje bamboleo, pero te lo meneo, weo Que mereces un trofeo Estudio el campeonato, eres la reina del deseo Como el exorcista, cuando pisas la pista Todas te desas la cabeza pa' ver cómo lo deslizas Eres un artista moviendo en la cadera Como nunca marco usando la ventura Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los bombos Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los bombos Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos Haz de poco hongo, en viaje redondo Aquí tengo el sorde, te invito ya le mate Cuéntanos el zacate para que me mates Mata, mata, adora, que se me iban las horas Rólame el gallito, que la hagan y enamore Vamos pa' la aurora, hay que seguir la fiesta Que nos amanezca, es mi última propuesta Soy persona honesta y no creo que te arrepientas Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los bombos Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los bombos Haciendo de bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Con las tarotas y los boom Con las tarotas y los boom Con las tarotas y los boom Ya dijo canijo Cualquier cosa es meter Es una letra por el radio Y poniendo el estilo Con el sonido caballero Con las tarotas y los boom Con las tarotas y los boom Yo decía que no se fueran Para no tener que ponerme mamón Pero ya que insisten en irse Callao, es mi segunda Saquen las pinches carteras y los celulares Órale, sácalo Y las llaves del hombre también Órale, la pinche cartera y celulares Órale, órale Chingo de cheve y desmadre Cuando viene de rica y la fiesta no se acabe Chingo de cheve y desmadre No pare, no pare, no pare, no pare, no pare Y a este culero que le pare La fiesta está con madre Pienes que un güey me dispare Pero una chela es bien el odias Si arriman las morritas Yo les cuento mis historias Y luego bailan Suavecito Se mueven sexy Con el gordito Con el de la garganta de oro Con el que toma su whisky pitado Y su malboro Fumando a viento El humo por el aire Así empieza la noche Así que caile Esta es mi cosa y no hay pedo Los vecinos no me ponen el dedo Porque les gusta Ver las morritas Cuando se ponen bien loco Estas bien peditas Cuando se cuelan y se quitan sus ropitos Se agarran a besotes Y se tocan sus colitos Chingo de cheve y desmadre Cuando bien te rica y la fiesta no se acabe Chingo de cheve y desmadre No pare, no pare, no pare, no pare Chingo de cheve y desmadre Cuando bien te rica y la fiesta no se acabe Chingo de cheve y desmadre No pare, no pare, no pare, no pare, no pare Y ya no está en la madre Y no me importa Bien necio y nadie me soporta Ando bien cagapalos y bien tirar rollo Por los tequilas y porque salí del hoyo Bien contentote con toda la banda Agarrando el pedote como Diosito manda Súbele machete pa' la bocina Pa' que esa loca le retumbe la vagina Le gusta sentarse arriba de mi bafle Se le moja el rufle, se le tosta el waffle Y ay mamita, yo sé que sí Te gusta el desmadre que arma este MC Ay que chingo de cheve pero nada es de afrí Pues cheve what my make con tu boca pa' mi Fiesta es loca, sabes que sí El tiempo que quieras te quedas aquí Chingo de cheve y desmadre Cuando bien te rica y la fiesta no se acabe Chingo de cheve y desmadre No pare, no pare, no pare, no pare Chingo de cheve y desmadre Cuando bien te rica y la fiesta no se acabe Chingo de cheve y desmadre No pare, no pare, no pare, no pare, no pare Borras en mi casa todos los días Pedras en mi casa y botellas vacías Ay, no te digo Así es este pedo El millonario Ah, ah, exclusivo De Babilonia Pa' tu colonia Pues a huevo Monterrey, Nuevo León Santa Catarina y San Nicolás El pelón macana Y el millonario cachondón Guacha Al Titi Es un mundo friki Y un amante kinky Venga echenme a Miki Y vamonos riki Chance con un trippy Lo hacemos a los hippies Desnudos en la huasca O si no arriba del jipi Viendo las estrellas Te gusta hacerme jikis Tengo tanta tinta Que no creo que se me liken A mi no me platiques Pero están chiquis triquis Wiki, wiki, wiki Yo sé algo que griten Son como el salió Que siempre repiten Aunque me critiquen Yo duermo tranquili ¿Quieres una Miki O la quieres completa? Te pones bien cachonda Si te chupo las tetas Tengo la receta Tengo el ingrediente Que te pone caliente Cuando te chingo a veinte Niñas en la cama El pelo macana Coge como loco Y forma mucha marihuana Para cada loco Siempre hay una loca Que muerde la boca Luzas que se alocan Que te tocan Y ya saben que hacer Esas que están perritas Y son buenas pa' coger Para cada loco Siempre hay una loca Que mueve la boca Esas que se alocan Que te tocan Y ya saben que hacer Esas que están perritas Y son buenas pa' coger Llega bien mamada Bien drogada Y bien tomada Las nalgas de fuera Y con la falda levantada Se le ven la cara de chiflada ¿Quieres bien caliente O de hija de la chingada? Tus amigas que se mochen Con los perros de mi banda Puro loco chon Bien cocho De los que saltan Así que no se haga la muy santa Que hay un masaje De penejo en la garganta Y vamos pa'l cuarto Pa'l room Pa' ver que por room Pa' ver si sale chida Como las de Cancun Vamos pa'l cuarto Pa'l room Pa' ver que por room Pa' ver si se la freta Como las de Tulum Ese pastel Le meto el dedo Y le saco el betún Le echamos camarones a la tún Ahí le va la negra La negra de Camerún Se la voy a poner Como no se la han puesto aún Rojo, rojo, rojo Cuando me la cojo En el Camerino Me chupa todo el manojo Lojo, mojo, mojo Que le tiene antojo Y se abre de patas Al chile que no me enojo Y ay mamá Para cada loco Siempre hay una loca Que muerde la boca De esas que se alocan Que te tocan Y ya saben que hacer De esas que están bien ricas Y son buenos pa' coger Para cada loco Siempre hay una loca Que muerde la boca De esas que se alocan Que te tocan Y ya saben que hacer De esas que están bien ricas Y son buenos pa' coger Yo te hago el chamaco Pero sin chamaco El jugo te saco Se fue a lo maniaco De arriba pa' abajo De afuera pa' adentro Te quedas contenta Me pongo contento No te des tu taco Dame un mameluco Pa' todo tengo truco Yo estoy como el chamuco Que sabe más porruco Sexualmente te educo Mientras me calienta El movimiento de tu cucu Para cada loco Siempre hay una loca Que muerde la boca De esas que se alocan Que te tocan Y ya saben que hacer De esas que están bien ricas Y son buenos pa' coger Para cada loco Siempre hay una loca Que muerde la boca De esas que se alocan Que te tocan Y ya saben que hacer De esas que están bien ricas Y son buenos pa' coger Sobre, forje ese morro Es que no me sé forjar Chingada madre Pinche grifopata Ahorita te voy a dar de la mota Que la de los pendejos wey Forje ese tú Pinche greñas De modo que me niegue mi papá Soy un casco nazi Bien kamikaze Me vale verga Y aunque me meto en apuros Yo siempre me salgo fácil Soy un casco nazi Mala hierba nunca muere Si se muere Pero no será muy fácil Soy bien kamikaze Soy un casco nazi Soy una verga compi Soy un casco nazi Bien kamikaze Yo no me muero No tengo cuero Traigo la conciencia negra Como mi camisa Vivo deprisa Porque la muerte no avisa Salí en los noticieros TV Azteca y Televisa Chingo de mota Y aparezco risa y risa Y paseando en la camioneta Bien pedotes zigzagueando Pellizcando la banqueta Casi me rompo la maceta Tres carros Y una barda Y casi un vato En bicicleta Quedaron hechos cagada La troca no arrancaba Nos jugamos de volada Aplicamos la retirada Mi canal lleno de sangre Y con la boca reventada Decía Correle pa'l chante Avísale a mi jefe Pa' que le hable al comandante De pinche volante La bolsa de aire Salió al instante Los pelos en el vidrio Son los del acompañante Soy un casco nazi Bien kamikasi Me vale verga Y aunque me meto en apuros Yo siempre me salgo fácil Soy un casco nazi Mala hierba nunca muere Si se muere Pero no será muy fácil Soy bien kamikasi Soy un casco nazi Soy una verga compil Soy un casco nazi Bien kamikasi Yo no me muero No tengo cuero Vengo marihuana Loco acelerado 28 años de vida divertida Bien suicida Cuento lo que me ha pasado Como cuando estuve encerrado Me llevo la chota Por culpa de un enriatado Andaba bien fumado Se fue pa' la plaza Me atoró la ley Lo llevo para mi casa Llegan como cuatro Cinco granaderas Eso es lo que pasa Si eres real y día de veras Ay Por eso yo me voy por ahí Nadie me encuentra Nadie sabe nanay Me voy y no regreso A donde sea Yo sigo el curso De la marea Ay Por eso yo me voy por ahí Mi casco nazi Es el que manda Me cae El de morrillo Fue mi tarea Me vale verga Si me muero Y no me crea Soy un casco nazi Bien kamikaze Me vale verga Y aunque me meto en apuros Yo siempre me salgo fácil Soy un casco nazi Mala hierba Nunca muere Si se muere Pero no será muy fácil Soy bien kamikaze Soy un casco nazi Soy una verga Soy un casco nazi Bien kamikaze Yo no me muero No tengo cuero ¿Y tú qué? No, pues yo llevo a escapar a su hijo Tú no lo llevaste a escapar Tú lo llevaste a comprar mota La mota no vale verga Andamos zumbando el beat Por el barrio Haciendo lo que hay que hacer Pa' fumar y beber Chamacas pa' coger Pasándonos la bien Más de cien veces te dije Que siempre andamos al cien Por donde la quieras ver Lo chingón, lo superior Lo más perrón Lo del pelón Maldito flow Que los educa Como pambazo en la nuca Me mandan besos Las rucas Fotografías En pelucas Por el face Muchas me hablan de mi rey Y el chiquito papacito Se jalan si las invito Y digo wey Algo estoy haciendo bien Que ya vamos en el sex Sin problemas con la ley Smoking beer Every day Como el name Sorry mami too late Yo soy pa' todas las babes Y ninguna va a alejarme De que fume Mary Jane Voy en la punta del tren En el timón del avión De este viaje loco Chombie mamalón Fumando moto en el sillón Tequilete como león Con las leonas bien felón Campeonatos pa'l campeón Yo no tengo cinturón Pero un léxico cabrón Que asesina al más matón Lo que me tocó de don No lastimo el micrófón Pero le doy su lección Pa' dejarle claro al mundo Quién hace del español Una lengua universal Un mensaje tan mortal Que es prohibido lo que digo Cuando lo único que digo Es la manera en la que vivo Como México bandido Le aseguro que no hay dos Mejor ni hacerla de todos Si ya sabes cómo es Cuatro patas tiene el gato Y si le cortas una tres Si te digo cómo es La verdad ni me la crees Mejor cada quien su viaje Y mis viajes ya son seis Andamos subando el beat Por el barrio Haciendo lo que hay que hacer Andamos subando el beat Por el barrio Haciendo lo que hay que hacer Te metisteis a la mierda Ahora te voy a enseñar Andar en la mierda cabrón Chíngatelo No papá no puedo Que te lo chinges No puedo Se secuestró Se robó la camioneta De seguro te iba a matar cabrón Chíngatelo No te iba a perdonar la vida Chíngatelo Mira en los ojos Chíngatelo Que te lo chinges cabrón Dispárenle Te iba a dejar irme Perdón 4.20 de la madrugada La hora adecuada Yo no me ando con mamadas Y los bajo de volada Si te vienen a contar Cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije que sí fui Por ese momento Demuestre que es violento Que sí le vale verga Y que trae un armamento Que su gente lo respalda Pa' las drogas y las armas Y que aparte trae Un buen adiestramiento Que se habla con el ejército No es cierto Que se habla con los azules No es cierto Que se entiende con la maña Que muerde como piraña Y si piensa que me apaña Eso no es cierto El momento El momento Es ahora No es la hora de la hora Porque luego no le atora Se lo digo de cora Como tu mirado Varios que se pitan de sicarios Y resulta lo contrario Dicen que son de barrio Que fueron pandilleros No tienen expediente Y el cheque son puro pedo Pa' hacerlo verdadero Nomás ocupa huevos Quizán nacer de nuevo Pero no ser embustero Si te vienen a contar Cositas malas de mi Diles que si Que yo te dije que si fui Si te vienen a contar Cositas malas de mi Diles que si Que yo te dije que si fui No se pinte de pelón Si viene del reggaetón Justin Bieber Trae tatuajes Y eso no lo hace cabrón Pa' no chon A ver diga Que es de aneta Que la calle lo respeta Y que su línica es honesta Que no es otra muñeca Como Daddy Yankee Te digo de jefe Y al final tiró la Barbie Diga que es un gángster Diga que es malandro Perra como quiera Nadie lo baja de liando Actitud de chango De todos en columpia A todos nos menciona Y a todos nos la chupa Pambazo en la nuca Al estilo de los guachos Por acá en el norte Se le llama chiricuazo Te educaré muchachos Sin hacerte promoción Lo que hizo en caricatura Yo lo hice después del show Pregúntale al Snoop Con quien se fumó la mota Cállate la boca Y toma lo que te toca Si te vienen a contar Cositas malas de mi Diles que si Que yo te dije que si fui Si te vienen a contar Cositas malas de mi Diles que si Que yo te dije que si fui Pida tu lírica Y a tu solito contra mi O si quieres todo el team Yo llegué a ponerle fin Aquí nadie va a morir Aquí nadie va a sangrar Es solo cuestión de rap Como Biggie con Tupac Risas lo que dan Copian como cantan Las letras se roban Como llegan se van Ya se enteró papá Quien le tiró a los fans Llora por mamoncito En el retache Va pa' atrás Le quiso acomodar Pero ya no le salió El vago ya te oyó Y hasta te escribió canción Chamaquito cachetón Es hipócrita y culón Sé que no es miro mamón Pero el güey se lo buscó Si te vienen a contar Cositas malas de mi Diles que si Que yo te dije Que si fui Si te vienen a contar Cositas malas de mi Diles que si Que yo te dije Que si fui Yo mero El mero mero culero Y cuando quiera Y lo espero Y donde lo tope Pues hay mero Si ya sabe De que lado me rosa La truza Del que me cuelga La riata Muro pinche cartel De santa la verga Compá Y deja en la calle A ver si es cierto A todas las pinches mamás Que canta güey Leopo entiende lo que hago Yo hasta sin querer te apago Te deshago Y sin estragos Me devuelvo pa' mi casa Eso es lo que pasa Mamás con mi raza Ya sabes que tranza Cuando se pone feo Como tiroteo Así como lo veo En cortinas lo trompeo Sanguaseo Lo noqueo El cerebro le bloqueo Ni pa' que le den conteo Del primero No se para No aguanta la vara Pa' salirte cara Tanta pendejada Pinche carotón Lo que tienes de tetón Yo lo tengo de cabrón Ya se te subió el arpón Ocupas un levantón Pa' bajarte de esa nube Nube que no sube Que se queda abajo Dile al que te trajo Que trajo cascajo Hombre no me rajo Apuro cuernazos Te diga yo lo bajo Guacha Tan mamando reata Los tienen a gata Están lambiendo patas Y ni así la pegan No son de aldeberas Puras argüenderas Buscan calaveras Hacca Guachatas Mamando reata Los tienen a gata Están lambiendo patas Y ni así la pegan No son de aldeberas Puras argüenderas Buscan calaveras Licas y clicas de maricas Nomás se complican Estilos duplican Cerebro no aplica Mucho me critican Mientras me suplican Del culo se pican Todos entre ellos Tienen mucho mello De mi rap tan feo Corren los rumores Que hay con riman Los decuello Que les ahorco el cuello, que los decapito Que pongo sus cabezas a que me chupen el pito Que soy un maldito, un salvaje, un drogadicto Que tengo un R15 que me dieron los malitos Puro pinche mito, yo soy un artista Y me hartes darte mate con mi flow sobre la pista Soy un liricista que cagado de la risa Los desorganiza, que los hace trizas como zapatero Les arranco el cuero pa' hacerme zapatos de culero Guachata, mamando reata, los tienen a gata Están lambiendo patas y ni así la pegan No son de adeveras, puras argüenderas, buscan calavera Guachata, mamando reata, los tienen a gata Están lambiendo patas y ni así la pegan No son de adeveras, puras argüenderas, buscan calavera Guato, yo los desbarato, los uso de zapatos Para hablar al cato, los traigo por el suelo No están de mi vuelo, sí que sienten celos Por eso ni los pelo, menos mencionarlos Es lo que están buscando Observa tus videos, hay gente comentando Muy pocas visitas, pero muchos dislikes Eso es lo que traen, yo digo que bye bye No ocupan el ray, solito se caen You no wanna die, escóndete por ahí Canta como gay cuando se pone high Se siente samurái, pero no trae nanay Guachata, mamando reata, los tienen a gata Están lambiendo patas y ni así la pegan No son de adeveras, puras argüenderas, buscan calavera Guachata, mamando reata, los tienen a gata Están lambiendo patas y ni así la pegan No son de adeveras, puras argüenderas, buscan calavera Pieles mis pinches perros, güey Como quieran me han querido morder los ojetes Pero pues ya vea que estoy ando la cara Pa' que vea que no me ando escondiendo ni nada, compa Mira, güey, nomás quiero que una pinche cosa Te quede bien clara, cabrón Si no fuera por la rolita que le hiciste a mi carnalito En paz, descanse, güey Ahorita mero te mandaba a chingar a tu madre, güey El pinche cuento ese Que les cayeron los federales Y tú y tu gente salieron volando Y que nomás le chingaron toda la mercancía Pues ni que fueras una pinche libélula Pa' andar volando por el techo, güey 2014, el babo Por si no me conoces, perro Es mi turno, yo no cambio de rumbo Sigo siendo nocturno, con lírica los tumbo Yo siempre lo hago jumbo Bien grande, gigantesco Pa' conservar el puesto Si te falta flow, te presto Yo tal a mí me sobra Lo quito si me estorba Yo no le debo a nadie Por eso nadie me cobra Practican mis obras Por el contenido Que le valga verga Si me fumo un puto kilo Total, nada les pido Yo ando tras lo mío Nada de lo que digan Va a cambiar lo que yo digo Tú sigues jodido Y andas bien ardido Todos tus comentarios Te caben en el fundillo Hablas por el culo Por eso la cagas Nunca nos das la cara Al chile que eres de agua La boca te la enjuagas Con un litro de mecos De tanto que mamá Nos deja los huevos secos Me alegra que su odio Me dé la inspiración Pa' seguir haciendo feria Y escribir otra canción De su frustración Yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes Me alegra que su odio Me dé la inspiración Pa' seguir haciendo feria Y escribir otra canción De su frustración Yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes Al león Al chile que deben tirarme al león Pero no Se empeñan en cromarme El cabezón como son Y luego se quejan de la agresión Si los cojo a todos juntos En una misma canción Bosnipex La cosa como es Por la boca muere el pez El que habla de más también Yo me mantengo al cien Entrenado pa' la batalla Al joto que de braya Si no lo callo se calla Pues yo no soy pantalla Ni bandera Ni faro Yo a nadie ando amenazando Pa' darme las de cabrón Maricón ¿Cuántos son? Los que sean son puro pedo Si ahorita soy su padre Mañana seré su abuelo Pues yo no siento celos Al ver de que me alaba Que se tomen el tiempo De escribir tanta mamada Que ustedes no hacen nada Son puro pipiluyo Por estar cagando el palo Ni siquiera hacen lo suyo Me alegra que su odio Me dé la inspiración Pa' seguir haciendo feria Y escribir otra canción De su frustración Yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes Me alegra que su odio Me dé la inspiración Pa' seguir haciendo feria Y escribir otra canción De su frustración Yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes Checa que son unos puñetas Si piensan que me afectan Porque aquí ni representan Estoy acostumbrado A ser el desgraciado Yo nunca le he agachado La mirada ni un pelado Quizás estoy chisqueado Y no valoro la vida Quizás estoy prendido Y no me importa lo que digan Quizás soy homicida Quizás si no lo soy Si quiere averiguarlo Acá en el barrio siempre estoy Con todo mi convoy También solo le doy Si no se van me voy Ya saben que no me tiembla Listo pa' lo que venga Se le suelta la lengua Pues ya que anda tan suelta Venga y lámbame la verga Me alegra que su odio me dé la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes Me alegra que su odio me dé la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes Por algo somos los jefes El jefe me quetrefe El chido de este rollo Y a mi jauría muchas gracias por el apoyo Puro padela, puro padela Ahora si pinche bombita Vamos a ver si explotas Hijo de tu pinche madre No wey, calmado wey Te voy a dar chance una vez más wey ¿Dónde te elijo el patrón? No sé wey ¿No sabes? Si sabes Hijo de tu pinche madre Peínate jojete Peínate Si sabes Ahorita el sufrimiento jojito Eh Órale Pinche marrano Yo creo de tanta pinche manteca Ya no te pegan los toques culero Hey Vuelce safe Fiesta al cien Algo bien Al DJ Every day Every night Bien, bien high Aquí si hay Soy adicto a la seducción Me gusta hablarles bien Sucio Tu vato será mi socio Soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo, prestas Pa' gustarte y no te cuesta Mejor que ni hagas preguntas Porque no va a haber respuesta Pongo muestra, yo colabo Babilonia ta' pesado Con helado, sin chapeado Oro puro mexicano Como el agua los apago Como el fuego las caliento Algo fresco como el viento Y en la tierra los entierro Raja fierro, cargo fierros Pinche perro pa' las perras El cabrón que los alcera Mis tatuajes calaveras Exposición Aquí no existe el bajón Estamos de fiestón, ya sabe Despierta la inspiración Y sacamos las faves Venga, no es tu reino Vengo bien pilas No me detengo No, no Con mis carnales Y una bote de Black Label Yo Simón, las luces prendan Y entras en el viaje Con las pupilas dilatadas Y el lenguaje Y el lenguaje Guayate el show Se alteran con el flow Siente la vibración Con el beat de mi compa el rock Aquí no existe el bajón Estamos de fiestón, ya sabe Despierta la inspiración Si sacamos las faves Toda la noche así que No se me vaya a agüitar Le damos duro Bien mal Si sola voy a despertar No entres en fánico Tu libido y mi flow satánico Tiene en su capa magnético En la pari es puro maniático Lunático Despiértate y aviéntate Del mili calienta la gente Mámate y embriágate Sírvete y relájate Y a fuego Se arma luego, luego El cartel de Santa El millonario W. Corona El barrio prende fuego Y a fuego Se arma luego, luego Se arma luego, luego Loca Estás con el rey de la roca Seguimos dándole al pared No hay nadie que se compare Málmate calmado mi compare Santa Catarina de amare No hay nadie que sepa La extracción No hay nadie que sepa La extracción No hay nadie que sepa La extracción Pinche pendejo, se me han zurrao, se me han miao wey Ahorita me vas a hablar culero, a ver chingo si no ¿Qué? ¿Sientes que te mueres? ¿Eh? ¿Sientes que te mueres puto? 2014, el babo te desconoce perro, este es el año del cartel, de mi te acuerdas wey, guacha, en español Abre los ojos, ya salte de tu fantasy 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 Abre los ojos, piojo, que yo los uso rojo Soy varón como el de rojo, como yo me hablas remojo Loco, el viejo anda prendido Y es fecha que no ha nacido ¿Quién presuma que me ha vencido? Tu precavido, que yo ando sin cuidado Me traen todo medicado Yo pienso que estoy chisqueado Tonto, malo de la mente Para tu mala suerte Mi lírica de mente Sigue gustando a la gente Y es que de repente Ya se me va la onda Pero con la anaconda Las como bien cachondas De en moto como Honda De caché como el Mercedes Yo no soy el que se va Si yo soy el que se viene Come, es pene Que te duela cuando suene Pendejo, lame, culo, chupa patas Tu mujer puta barata Que tiene que abrir las patas Porque con tu rap no sacas Y la pobre te mantiene Bullear Te voy a bullear Bullear Te voy a bullear Guachas, tú eres la pura facha Pa' pantalear muchachas No pichas y no caches Nomás cagas el palo Te haces pasar de malo No digo que le jalo Pero tal vez lo demuestre Cuando la ocasión se preste Para un final funestre Yo no tengo la culpa De que tu música peste Yo no sé cuánto cueste Pero suena barata Tú la haces con los culos Y yo la hago con los riatas Por eso suenas pata Como disco pirata Al chile no me opaca Ni cantando con el papa Potita barata Te encanta la riata Y aunque te duele el culo Como quiera no te aplacas Bullear Bullear Te voy a bullear Bullear Te voy a bullear Abre los ojos Y a saltar de tu fantasy Tira la toalla, calla, que no me dan la talla Las chamacas se desmayan y hasta se brinca en la valla No más para besarme, ya se lo hizo tarde A mí no va a alcanzarme ni rapiendo el hecho Madre, mejor vete al tribal, guacha que por ahí se van Los que no la arman acá, esto es palos de verdad Babilonia Music, masacrando pussies Fumando marihuana, relajado en el jacuzzi Me vale verga la vida de otros Traiciones vienen de putas y totos La filosofía de nosotros Nunca triste, siempre los dos Me vale verga la vida de otros Traiciones vienen de putas y jotos La filosofía de nosotros Nunca triste, siempre los dos Si algo me ha enseñado la vida a mí Es desconfiar de todos, pero menos de ti A pesar de las puñaladas que recibí Me agüité, me equivoqué, pero sobreviví Aprendí que no se puede confiar En los que en las malas no van a saltar En las que por feria te van a cambiar Si te confías te la van a volver a aplicar Yo no bajo bandera, borro ni cuenta nueva Lucho por lo que yo quiero y no por lo que otros quieran Le duela a quien le duela, lo que diga me la pela Soy positivo porque atraigo puras cosas buenas Digo padela, no desperdicio ni un minuto Los recuerdos se quedan pero nosotros no Así que haz lo que quieras con tu vida, bro Que esto es exactamente lo que estoy haciendo yo Me vale verga la vida de otros Traiciones vienen de putas y jotos La filosofía de nosotros Nunca triste, siempre los dos Siempre loco Siempre loco Siempre loco Siempre loco El que se enoja pierde Yo siempre estoy contento Mi gente así me quiere junto con mis mil defectos El calor de mi familia me da aliento Lo que no sirve se lo lleva el viento Siempre alguien quiere arruinar el momento Y como siempre se queda en el intento No pienso quedarme a mirar Hay que soportar y avanzar Todo es parte del show y el show debe continuar Forjando mi destino en palabras Fumándome los problemas me verás Quemándole las patas a Satanás Me preocupo por ser feliz nada más Me vale verga la vida de otros Traiciones vienen de putas y jotos La filosofía de nosotros Nunca triste, siempre los dos Me vale verga la vida de otros Traiciones vienen de putas y jotos La filosofía de nosotros Nunca triste, siempre los dos Siempre locos Siempre locos Siempre locos Inargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargargar Gracias por ver el video